Ojos bonitos, no llores, ni tengas pena, ni sufras Ojos bonitos, no llores, ni tengas pena, ni sufras No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas ¿Por qué tan temprano lloras? Atormentas nuestras vidas ¿Por qué tan temprano lloras? Atormentas nuestras vidas No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas Ahí te dejo, ahí se queda en tu pecho mi retrato Ahí te dejo, ahí se queda en tu pecho mi retrato Trátalo pues con cariño, esa prenda por ser mía Trátalo pues con cariño, esa prenda por ser mía No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas